¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Nos encontramos en el lunes de la tercera semana del Tiempo del Adviento, 12 de diciembre. En este día celebra la iglesia latinoamericana, hago como la salvedad porque para nosotros juega un papel fundamental la Santísima Virgen María. Y en este día celebramos a Nuestra Señora de Guadalupe. Si miramos, María juega un papel fundamental en la evangelización de nuestro continente. María como siempre ha jugado ese papel activo en la historia de la salvación. Y para nosotros, que es tan querida la Santísima Virgen María, nos tiene un mensaje cada día para decirnos. Qué bueno que nosotros en este día, a la luz de esta fiesta, seamos capaces de mirar las virtudes de María, de tratar de imitarlas en nuestra vida, porque seguro ellas nos acercan a su Hijo Jesucristo. Lucas en el capítulo 1, versículos 39 y siguientes, nos va a hablar de esa oración bellísima que María proclama desde lo más profundo de su corazón, el Magnífica. María se siente sencilla, pero al mismo tiempo privilegiada por Dios. Su corazón fue capaz de comprender lo que el Señor quería y tenía preparado realizar en ella. Es capaz de asumir el proyecto de Dios. Qué bueno que nosotros en este día miremos si en los años que hemos vivido, hemos ido asumiendo la voluntad del Señor. Hemos ido asumiendo su proyecto. Qué bueno que nosotros miremos si realmente estamos haciendo lo que agrada a Dios, porque eso nos hace felices. Qué bueno que como María nos sintamos humildes y sencillos de corazón, capaces de abrirle toda nuestra vida a la acción misericordiosa de Dios. Que en este día la Santísima Virgen María nos cubra con su Santísimo Manto y nos ayude a ser hijos fieles del Hijo amado Jesucristo. Hijo de su Hijo, María nos acerca a Jesús. Pablo VI lo decía de manera bellísima. A Jesús por María. María como camino para acercarnos a Jesús. Que ella nos ayude cada día para podernos acercar a su Hijo Jesucristo. Buen día para todos. Que la Santísima Virgen María nos cubra con su Manto y que el Señor nos bendiga. Buen día para todos.